Viternum es un medicamento diseñado para estimular el apetito y servir como apoyo en el tratamiento de diversas condiciones relacionadas con la falta de apetito y desnutrición. Su principio activo es la diesacina, la cual es efectiva en la promoción del crecimiento y el aumento de peso en niños. Viternum se presenta como un jarabe y está formulado específicamente para ayudar en casos de anorexia, desnutrición, adelgazamiento y convalescencia. La sustancia activa diesacina se administra por vía oral y es bien tolerada, alcanzando su concentración máxima en el cuerpo entre 4 a 5 horas después de la ingesta. Aunque los niveles plasmáticos son relativamente bajos, son suficientes para lograr el efecto deseado. ¿Para qué sirve? Estimular el apetito es útil para personas que tienen problemas para comer debido a una falta de apetito. Tratamiento de anorexia y desnutrición ayuda a mejorar el apetito en casos de anorexia y desnutrición. Facilitando así la recuperación y el aumento de peso. Apoyo en la convalescencia es beneficioso durante el proceso de recuperación después de enfermedades que han causado pérdida de peso. ¿Cómo se utiliza? La administración de Viternum es oral. La dosis recomendada es de 15 miligramos antes de cada comida. Este jarabe debe tomarse 3 veces al día para lograr los mejores resultados. Vitaminas adicionales. Viternum también contiene varias vitaminas importantes en cada 5 miligramos de solución reconstituida. Vitamina C 16.8 miligramos. Nicotinamida 6.8 miligramos. Vitamina B2. Riboflavina 0.72 miligramos. Vitamina B1. Tiamina. Y B6. Piridoxina 0.68 miligramos cada una. ¿Cómo se debe tomar el Viternum? Viternum debe administrarse por vía oral antes de cada comida. Las dosis recomendadas son niños de 2 a 4 años 5 miligramos, niños de 4 a 10 años 10 miligramos, niños mayores de 10 años y adultos 15 miligramos. ¿Por qué Viternum puede causar sueño? El efecto de sueño de Viternum puede ocurrir si el medicamento se toma demasiado temprano antes de las comidas. Lo que puede causar somnolencia en lugar de estimular el apetito. Es crucial tomar el medicamento aproximadamente media hora antes de las comidas para evitar este efecto. Contraindicaciones y advertencias. Contraindicaciones. Niños menores de 2 años. No se ha establecido una dosis segura para esta población. Embarazo y lactancia. No se recomienda durante el embarazo ni lactancia debido a posibles riesgos para el feto o el bebé. Condiciones médicas específicas. Hipertrofia prostática. Glaucoma de ángulo cerrado. Hipersensibilidad a los componentes del medicamento. Úlcera péptica, estenosante y obstrucción del cuello vesicular. Efectos secundarios. Efectos secundarios comunes. Dolor de cabeza. Náuseas. Vómitos. Resequedad bucal. Palpitaciones. Visión borrosa. Y somnolencia transitoria. Efectos menos comunes. En algunos casos, el uso prolongado puede llevar a confusión. Irritabilidad. Dolor al orinar. Infecciones urinarias. Y bajo recuento de glóbulos blancos.